En esta Semana Santa, reconcíliate con Dios y con el planeta. La Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa Flor María Murcia, y la Parroquia San Antonio de Padua, realiza las siguientes recomendaciones. Si vas a participar de peregrinaciones, viacrucis o procesiones, no arrojes basuras en las calles, carreteras o cuerpos hídricos. Si vas a salir de viaje en esta Semana Mayor, no apoyes ni incentives el consumo o el tráfico de fauna silvestre. En esta Semana Mayor, reconcíliate con la naturaleza. Nos acogeremos a la Ley 1333 del 2009, en la cual queda prohibido el acceso a zonas protegidas, sector El Púlpito y zonas de reserva forestal del municipio, sin permiso. Estas son zonas restringidas para el paso de visitantes y os senderistas. Estas zonas serán monitoreadas y controladas de manera permanente por los guardabosques. Si ves algún caso de senderismo o grupos que accedan a estas zonas, comunícate con el número de la policía. Aplausos